Ahora tenemos un evento previo a las festividades de Navidad. Un cascabel, una canción, y ando esperando celebración en la Navidad. Ha llegado el momento, como está feliz. ¡Eso, allá está! ¡Es el tiempo esperado! Y luego con las palmitas, las palmas. Palmas, palmas, palmas. ¡Girá como un reloj! ¡Sacude la cabeza y ya lo ves! ¡Es la Navidad Rap! ¡Eso! ¡Eso, así es, mis niños! ¡Puenengan buenas, feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para todas! ¡Ja! ¡La Navidad Rap! ¡Eso! 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 ¡Mi corazón! ¡Ya se respira la felicidad! ¡Ya la vista va a comenzar! ¡Navidad, Navidad, Navidad Rap! Un cascabel, una canción. ¡Eso! ¡Eso! ¡Saltando hay celebración! ¡Es la Navidad! ¡Todo! ¡Las ciudades! ¡Todo el momento! ¡Vamos a festejar! ¡Eso! 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 ¡Ya la fiesta va a comenzar! ¡Saltada la alegría! ¡Levanta tus pies! ¡Y una bolsita! ¡Gira como un reloj! ¡Ajá! ¡Sacude la cabeza girando el reloj! ¡Eso! ¡Es la Navidad! ¡Es la Navidad! ¡Ay, esa! ¡Es la Navidad! ¡Ajá! ¡Arriba fuerte los aplausos! ¡Ay, esa! ¡Bravo, bravo, bravo! A ver, voy a preguntar, ¿ah? Voy a preguntar. ¿Cómo están, amiguitos? ¡Uy, no pasa nada! ¡Están mal! ¿Cómo están? ¡Ah, suave! ¡Están bien, mis amiguitos! ¡Ay, esa! ¡Ay, esa! ¡Fuerte los aplausos para Duende! ¡Él hace los recalos de acá! ¡Rapir, nada más se va al pueblo norte! ¡A confeccionar los regalos para el 25! ¡También tenemos a mi amiguito Rodolfo Herrero! ¡Ya bailamos su canción! ¡Un ratito, ah! ¡En un ratito vamos a bailar su canción! ¡Les, básale, Papá Noel! ¿Y dónde estará Papá Noel? ¡Ah, es! ¡En su trineo al pueblo norte para hacer los regalos, ¿ya? ¡Pero sobre todo, chicos! ¡Tenemos un personaje muy peculiar acá! ¡Grinche, ven por acá, por favor! ¡Por favor, ven por acá! ¡El Grinch es el más animado de todos! ¡Ven por acá, Grinch! ¡Ven por acá, amiguito! ¿Por qué ha pasado, qué ha pasado, amiguito Grinch? ¡Ven por acá! ¡Ven por acá! ¡Ven por acá, preguntarle, ¿ya? ¿Por qué se ha llevado a la gorra de un amiguito? ¡Ahí está! ¡Quiero pedirles un aplauso para Caballería, también para los amigos de Caballería que han venido acá! ¡Ahí está! ¡Amigos! La Navidad no se trata de regalos, la Navidad no se trata de regalos, la Navidad se trata de compartir, la Navidad se trata de disfrutar y sobre todo de convivir en paz, en familia. Así que, como mi amiguito Grinch no ha recibido regalos, nosotros le vamos a regalar un fuerte aplauso para Grinch! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Ahora sí está feliz! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Amigo Grinch, devuelve la gorra, por favor! ¿El payaso dice por acá? ¡No, no! ¿Cómo se llama? ¡Rodolfo! ¡Ahí está Rodolfo el Reno! ¡Ahí está Rodolfo el Reno! ¡Ahí está su nariz! Rodolfo el Reno tenía una nariz y estaba muy triste. ¿Ustedes saben por qué estaba triste? ¿Saben por qué estaba triste? ¡Vamos a pedir regalos! ¿Ya? Así que todos mis amiguitos vamos a bailar la canción de Emilio Rodolfo el Reno. ¡Venga más acá! ¡Ahí está! ¡Y todos bailando! Era Rodolfo el Reno y ya tenía la nariz. ¡Y una vueltita! Como la grana, tiene un brillo singular. ¡Vamos! Todos sus compañeros, esos, se reían sin parar. ¡Ajá! Y nuestro gran amigo, no paraba de llorar. ¡Eso! ¿Y qué pasó? Pero Navidad llegó, y Santa Claus bajó. Y a Rodolfo eligió, por su singular nariz. ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí está! Fue sensación, y desde aquel momento, toda burla se acabó. ¡Eso! ¡Eso! ¡Y una vueltita, chicas! ¡Ahí está! ¡Ay, favor! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! De un brillo singular, todos sus compañeros, pobrecitos, se reían sin parar. ¡Pobrecitos! Y nuestro gran amigo, y nuestro gran amigo, no paraba de llorar. Pero Navidad llegó, y Santa Claus bajó, y a Rodolfo sensación, y desde aquel momento, toda burla se acabó. Y ese pasó el circo de Rodolfo, ahí está. ¡Eso! ¡Rodolfo! ¡Viene Rodolfo! ¡Ahí está venido Rodolfo! ¡Vamos con Rodolfo! ¡Ahí está! ¡Todos, todos, todos, todos con Rodolfo! ¡Ah! ¡Rodolfo! ¡Viene Rodolfo! ¿Y qué pasó un día, chicos? Pero Navidad llegó, y Santa Claus bajó, y a Rodolfo eligió, por su celular nariz. Tirando del trineo, fue Rodolfo sensación, y desde aquel momento, toda burla se acabó. ¡Eso, esa, esa! ¡Clarso! ¡Venga por acá, Rodolfo! ¡Rodolfo, venga por acá, mi amiguito! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahora está feliz!